Llegó un nuevo viernes de eliminación a Quiero Bailar y nuestros queridos participantes saltaron a la pista de baile para defender su lugar en la competencia. Y vaya que el estrés y la tensión se hicieron presentes luego de que Gaby Ramírez recibiera malas noticias de Flor Rubio y se armara la bronca. ¿Qué les parece si bailan con él para ver si tienen la misma energía? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué es un niño? ¿Por qué es un niño? No, perdón. ¿Por qué? Espérenme, espérenme. ¡Yo los escuché! Sin duda, este viernes fue uno de los más intensos de toda la competencia y las lágrimas se hicieron presentes en Betty luego de sentirse en riesgo de abandonar el programa. Un sentimiento que contagió a Rafa en un momento lleno de emotividad. Querido Rafa, también te llegaron las lágrimas a ti también. Sí, Sergio, vale más la paz mental de esta niña y ¿qué te puedo decir? Hemos hecho una gran química. Pero justo cuando creíamos que no podíamos estar más sentimentales llegó la hora del duelo de freestyle y así fue como Martín Farfán y Saori tuvieron que decir adiós al programa. Comienza una nueva semana y las oportunidades vuelven a abrirse para todos los participantes. Pero, ¿qué sorpresas nos llevaremos este lunes? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ya comienza Quiero Bailar! Muy bien, 10 con 43, bienvenidos a... ¡Quiero Bailar! Lo vimos ahí en las imágenes, usted lo vivió aquí en vivo. Mi Capi, el viernes fue lleno de emociones y mucha lágrima. Me enteré, mi Sergio, la energía de hecho está cambiada, está más tensa. ¿De acuerdo? Sí, y sí. Sí, sí, sí. Nuestros jueces tuvieron que lidiar con varios de nuestros participantes que ya se están revelando y no están conformes con los comentarios y lo manifiestan también ellos, ¿eh? Así es. Y ni modo. Se cuiden. Aquí hay voces para todos, de verdad. Le damos la bienvenida. Fran Meric, bienvenida. ¡Hola! Maestro Charlie D. ¿Cómo están? Buenos días. Esperemos que lo hagan muy bien hoy. Mi querido Gary, ¿cómo estamos? Muy buenos días, estamos bien, pero hoy sí ya tenemos que ir viendo más estrictos. Eso sí. Y, juez, rotatoria y descansada, Anet Kuburu. Muy descansada, Capi, gracias. Eso, muy bien. Pero no se perdió, venga la alegría porque estuvo viendo todo lo que pasó, ¿eh? Todo lo que pasó. Muy bien. Vamos a arrancar la competencia en este lunes. Las parejas vienen con todo. Y una de ellas ha vivido de todo en la competencia. Estoy hablando de Javi y Regina, quienes después de vivir un momento de mucha frustración, pues se pudieron levantar. Veamos cómo lo hicieron. ¡Javi y Regina! ¡Javi y Regina! ¡Se salvan! Por ahí Osiris andaba diciendo que me iba a sacar. No lo logró esta semana. Y creo que se está enfocando en algo que no le conviene a él. Se ha notado en su desempeño, se nota en sus calificaciones. Esto de irme los viernes de eliminación creo que me renueva, me vuelve a meter esa cosquillita y me hace recordar que todos estamos en riesgo, así que tienes que regresar más fuerte de esos viernes. O sea, nada más me la puedo medio a prender, pero la sigo c***ando. Entonces ya, ya estoy. Llegar a casi explotar, la verdad es que hubo un momento que decía, ya no quiero estar aquí, pero por suerte son cosas que podemos controlar. Dice una frase, es 10% lo que te pasa, 90% cómo reaccionas a lo que te pasa. Pues este viernes la verdad es que me sentí al principio muy nerviosa porque pensaba que me iba a ir al freestyle yo con Saori. Entonces la verdad es que venía mentalizada de que me iba a ir con ella, pero dije, a ver, no. Primero va la coreografía, vamos a ver cómo me va. Y pues sí, siento que lo hice muy bien y le puse muchísima energía. Pues hasta ahorita la verdad es que yo siento que estamos muy débiles. Me pasa en todos los ensayos, en todos los montajes, tengo pequeñas complicaciones. Así de pequeñas, este, no. Grandes complicaciones, la verdad es que siempre en los montajes me enojo. Me enojo conmigo mismo, me frustro, pero pues es cuestión de repetición, repetición, repetición. Se abre la pista de baile. Javi y Regina bailan. It's tricky, the wrong DMC. This beat is my recital. I think it's very vital. To rock around, that's right, on time. It's tricky, it's tricky. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky. Tr-tr-tr-tr-tricky, tricky. I met this little girlie, her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out, I had to leave here early. These girls are really sleazy, all they just say is please me. I'll spend some time and rock around, I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky. How is it, baby? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talking try to make us rhyme. They really hog, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside. It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky. I was a king. Tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky. It's tricky, 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 huh. ¡Vamos! ya en esta instancia, él dijo que no saliera primero, pero ya estamos en la recta final y siguen aquí, Javi, con toda la actitud. Aquí seguimos, aquí seguimos con todas las ganas. Empezando una semana más, con una coreografía súper difícil, con una música súper difícil, la verdad es que Run DMC, Charlie más que nadie lo tiene que saber, no es nada fácil el hip hop. Desde el primer paso que nos pusieron, que se llama Running Man, dije, esto está cañón, busqué tutoriales en YouTube, no me salía, no me salía, no me salía, tuve que medio cambiarlo, pero creo que le dimos al clavo ahí. Muy bien, yo te vi espectacular, mi querida Regis. Muchas gracias, sí, estuvo muy divertida, al principio así como con todas las ganas, entonces, sí, o sea, yo me divertí. Bueno, Gary dijo también al inicio de este día que ahora van a estar más estrictos los jueces. Escuchemos a ver qué dicen, un paso al frente, por favor, iniciamos la crítica con mi querida Fran Merrick. Muy buenos días, mi querido Javi, mi querida Regina. Voy a empezar con Regina. Mi amor, muy bonita tu energía del día de hoy. Esta vez te vi por primera vez realmente gozando, disfrutando, feliz, tarareabas la rola, la cantabas, o sea, creo que hasta te quedó chiquita, fíjate, porque estabas, ahora sí que vi a la Regina que siempre he querido ver y me fascina verte así. Eres una gran bailarina y me gustó verte en este género fuera de lo que habíamos visto de ti porque con esto nos demuestras que puedes con lo que te pongan cuando tú quieres, cuando tú lo disfrutas, cuando estás feliz. Estoy muy orgullosa de ver este avance en Regina. Definitivamente, mi querido Javi, bailar hip hop, empezando, como tú dices, por el running, es muy difícil, no cualquiera tiene la coordinación, son pasos de mucha coordinación, lo cual no vi el día de hoy, te vi preocupado y te voy a aconsejar que practiques cambiar tu técnica de ir letra con paso porque no todas las canciones que te han tocado tienen letra y entonces eso va a ser importante para ti para empezar a cuadrar el ritmo de la música con los pasos. Maestro Charlie D, ¿cómo están? ¿Cómo te sienten en hacer este estilo tan polémico y tan bonito que fue lo que creció el hip hop en Estados Unidos? Run Diem, sí, una banda súper importante. Es más como un rap rock que un hip hop, ¿sabes? Pero al final fue en esa época y es la cultura que a mí me gusta mucho. El running man no es tan fácil porque los acentos es como una onda hacia arriba y el acento es hacia abajo y jala el pie hacia atrás y se va repitiendo constantemente y de ahí vienen muchas variaciones. No está fácil, está complicada la coreografía, hay mucho trazo, hay demasiados pasos y obviamente tú vas en un proceso de crecimiento apenas, vas en el camino y entonces sí te la pusieron difícil. Qué bueno porque es un buen reto y ahí vemos nuestro área de oportunidad. Regina, me parece que toda esta actitud y el flow está increíble, me encantó, me encantó mucho. Creo que hasta la canción te quedó chiquita, ¿sabes? Porque tu energía era demasiada y de repente te veía lenta porque tu energía estaba mucho más lejos que la canción. Entonces eso está bueno porque quiere decir que tu energía está floreciendo mucho más y tienes mucho más control de ella y eso es muy importante. El número no resultó, yo oigo la canción y me encanta, me estremece, me pone chinito, recuerdo mis inicios, pero no resultó. Sin embargo, me parece que es un buen tema como reto, ¿sabes? porque entonces aquí dices, sí necesito mejorar más. Muy bien, los dos, los felicito a los dos por el esfuerzo. Gary. Creo que Javi, has hecho un gran trabajo a lo largo de todas estas que estamos en la octava semana y neta, neta te lo digo, es de respetarse, pero creo que hoy fue una descoordinación y una preocupación muy, muy grande. Hoy sí te vi muy preocupado y es entendible porque la coreografía también es, o sea, estuvo, era un nivel muy, muy alto porque las transiciones eran muy difíciles, no se repitieron, no repitieron casi pasos y eso también se agradece, pero creo que estuvieron muy a destiempo toda la coreografía. Regina, creo que tu ejecución de los pasos y tu energía estuvo magnífica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como yo, como Regina lo estaba haciendo tan bien, se veía mucho, mucho, mucho tu descoordinación con ella porque ella lo estaba haciendo espectacular, o sea, su ejecución de los pasos estaba muy, muy bien y tenía muy, muy claras las transiciones al llegar de un paso al otro. Sí, estuvo muy bien, o sea, eso es como lo más que puedo decir. Creo que lo pudieron haber hecho mucho mejor, pero bueno, ahí vamos. Anet. Gracias, mi search. Yo creo que tengo la suerte y la fortuna y siempre lo digo de ser juez a los lunes para que tengan sábado y domingo para ensayar y ver números extraordinarios. Javi, te he visto muchos mejores números que el de hoy, he visto que has hecho un esfuerzo tremendo, el cual también te lo reconozco. ¿Te fuiste a Acapulco este fin de semana, acaso? No, por supuesto que no. No, no, este, no, me quedé aquí, ensayé sábado y domingo y pues a ver, o sea, no es justificación, pero también venimos de una semana que presentamos martes, jueves, viernes. Tremendo, es tremendo. El viernes quise empezar a ensayar, pero la verdad es que no me daba ni la cabeza, o sea. Es tremendo, te entiendo perfecto, he estado en tus zapatos, es muy difícil, el cuerpo no te responde, es un cansancio tremendo. Se vio, Regis, que estabas muy segura, que tú lo tenías hasta dormida, lo bailabas, lo disfrutaste y la preocupación me la transmitiste un poco, Javi. Estamos en la semana 8, yo sé que es quiero bailar y el público también no lo olvide, no son bailarines, es solo quiero bailar y hay que disfrutarlo y tomarlo de esa manera. Hicieron un gran esfuerzo y yo los felicito mucho, no es un ritmo nada fácil. Muchas gracias a las críticas, mi Capi. Ahí está mi Javi con uno de los ritmos que más se le dificulta el hip hop junto con la cumbia, la salsa, el reggaetón, la electrónica, la lírica y varios más en la lista. Mi Javi. Te faltó la ranchera también. La ranchera también. Te preguntaba que si te fuiste a Acapulco ya en forma de burla incluso. Sí, ya me la tomaron en forma de burla, la verdad es que dejé descansando el avión este fin. ¡Ajá! Muy bien. Se empezó llamándose Quiero Bailar y ahora se llama Quiero Vivir. Quiero Vivir se llama este reality. Fran Merick, dinos tu calificación. Ya estamos cerquita de la final, mi Javi. Aguanta porque sé que puedes con esto y más. me encantó Regina y me voy a enfocar mucho en lo que ella hizo porque el avance de ella me fascina. Les voy a dar siete. ¿Siete, Regina? Estos siete, ¿cómo te sientes? Pues también de Javi, ¿no? Porque somos una pareja. Pero pues sí, gracias. Siento que desde que empecé le puse mucha energía y nunca había... O sea, estaba empezando el paso y dije, ¿de dónde sacaste tanta energía? Y ya, pues ahí me quise seguir. Que no baje, que no baje esa energía, maestro Charlie D. Que recordaste tu primera caguama con esta rola. No existían en ese tiempo, yo creo. Fíjate, tristemente como pareja todavía no consolida. ¿Por qué? Porque uno sí lo hace bien y el otro no lo hace bien. Entonces necesitamos que los dos lo hagan bien. ¿Quién es quien sí lo hace bien nada más para...? Regina lo hace muy bien. Regina, ok. Y se confunde un poco quién lo hace bien, pero creo que Regina lo hace mejor. Ok. Híjole, yo... Oye, Charlie, mande. Antes de que digas tu calificación, tú estuviste presente en el ensayo ahí mientras te hacías masaje. Nada más piensa eso, piensa cómo me salía en el ensayo y lo que viste en el ensayo y lo que viste hoy. Por eso voy a cambiar mi calificación de un 4 a un 6. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que lo mencionaste! ¡Qué bueno! Mi querido Gary. Creo que a estas instancias todos se merecen un buen lugar ahorita y Javi ha tenido un gran, gran avance, pero todos están en la misma sintonía, todos están ensayando a full. Para mí hoy es un 6. 6. Muy bien, mi querida Anette Tuburu. No se puede ignorar todo el trabajo que hay detrás, todas las horas de ensayo y que Regis dejó el alma en el escenario. Les doy un 8. ¡Eso! Muy bien, ¿eh? ¿Qué ibas a decir? Ah, no, pues nada. Gracias, señora. ¿Cuántos sacamos? ¿Cuántos sacamos? Pues tú, a ver. Dos 6 es un 7 y un 8. 6, 7, 20, 28. 28, vamos a ver si son 28 hoy. 27, fallaste por uno. Ni modo, pero ahí la llevas, ¿eh? Ahí la llevas. Muy bien, mi querida Lau, regresamos contigo. Gracias, Capi. A mí no se me olvida cuando Osiris le dijo a Javi que lo iba a sacar de la competencia. Bueno, vamos a ver lo que Javi le contestó a Osiris. Por ahí Osiris andaba diciendo que me iba a sacar. No lo logró esta semana. Y creo que se está enfocando en algo que no le conviene a él. Se ha notado en su desempeño, se nota en sus calificaciones. Vamos aquí con Javi y Regina que hoy, ¿cómo consideran que les fue? Pues siento que, bueno, yo siento que lo hicimos muy bien. Digo, ¿cómo consideras que te fue? O sea, ¡ay, Sarita! Javi, ¿tú cómo consideras que te fue? Pues la verdad, hemos tenido calificaciones mejores. Siento que tenemos mucho que seguir ensayando, esforzarnos mucho si es que queremos librar este viernes de eliminación. Pero pues si no, ya hemos ido anteriormente, así que... Sí. Yo ya di todo lo que pude, o sea, no sabía, o sea, no sé de dónde saqué tanta energía, entonces di más que el 100% ya. Pero lo lograron. Ese todo mi esfuerzo, entonces ya no sé qué es más respeto. Y ahora, de lo que vieron, de lo que alcanzaste a ver de Reggie, porque estaban bailando, tú, o sea, ¿cómo la evaluarías? Fíjate que desde la mañana que llegamos y ensayamos, Reggie se veía muy cansada, me dijo que le dolía un poco la garganta, así que yo la calificaría con un 110, o sea, ese esfuerzo y esa energía que le puso fue increíble, no me lo esperaba, la verdad. Y Reggie, ¿tú cómo evaluarías a Javi? Pues, perdón, lo que vi en la mañana, bueno, es que ahorita no lo vi casi nada, porque de hecho estaba más adelante que él, pero pues, o sea, siento que lo hizo bien, aunque a veces, o sea, en la mañana lo vi como muy calmadito, o sea, siempre se esfuerza más y ahorita dije, ¿qué le pasa a Javi? O sea, ¿por qué no está ensayando? Javi, ¿qué opinas de eso? ¿Es cierto lo que está diciendo Regina? No, la verdad es que durante todo el film me esforcé muchísimo, chance y se me está yendo un poco la energía, el cansancio, me duele la espalda, me duelen los pies, me duele todo, pero bueno, a seguirle echando ganas. Sí, lo todos lo hicieron muy bien, Vamos contigo, Laura. Gracias, ahorita acá están diciendo, pues ya que mi Javi, un masajito, ¿quién se ofrece a dar un masaje a Javi? No hay voluntarios, Javi, con ese cuerpazo no hay voluntarios, mejor lo dejamos a ustedes en redes sociales con el hashtag Lunes en Quiero Bailar, ¿quién le quiere dar un masaje a Javi para ayudarle con todas sus contracturas? Oigan atención, Santi y Sofía son grandes amigos, mucho antes de iniciar Quiero Bailar, es por eso que este día nos van a demostrar de qué son capaces de hacer en el escenario bailando juntos, vamos a ver cómo les fue en el ensayo. Primero las damas. ¿Vamos a bailar un lírico? Una vez bailamos juntos en el casting. Bailamos salsa en el casting. ¿Bien? Ah, sí, 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 perdón. Se me hace un poco difícil bailar este ritmo porque me cuesta trabajo bailar lírico y bachata. Estaba distraído en el ensayo porque no me sale muy bien ese ritmo y se me hace un poco difícil. Ya, estamos aquí. Sí, sí, no andamos en el escito. No voy a dejar caer a Sofía. Antes de que se caiga ella me caigo yo para que no pase nada. Ah, cálcel. A Santiago le gusta Regina. Ándale, Santiago, una más F. No, no te voy a decir ya, ya, ya. Acabo el juego. Sí, ya, ya. ¡Reg-i-i-na! A Santiago le gusta Regina porque Sol puso pistas del nombre de Regina. ¿Conocemos a tu novia nada más? Dinos eso. Sí. ¡Conocemos a su novia! Sí me he enamorado alguna vez. Sí. Es que también está. ¿Está en la competencia? Sí. Sofía. Sofía. Todo fue porque estábamos en otra competición y pues ahí la conocí. Pues nos empezamos a llevar muy bien y me empezó a gustar y ella ya lo sabe. Llegué y le dije que me gustaba y no me contestó. Yo creo que sí le gustó. Baile de exhibición. Sofía y Santiago. Bailan colgado en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez. No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa qué dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi fuño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Yo terminaría esto con, aquí hay amor, wow, 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 wow. No, ahí quédense, ahí quédense. A ver, perdón que esté de mal tercio aquí yo, ¿verdad? De ustedes tres. Pero ya no entendí, qué bonito bailan. Gracias. Pero cuando bailes con Aarón, le das un abrazo al final y a Santi no le diste un abrazo bien. Es que lo que pasa es que vino mi papá. Cuando mi papá se enteró que iba a bailar con Santiago, un lírico y esa canción vino desde Monterrey para ver la coreografía y ahí está, no sé qué opina el resto. ¡Qué pasa el papá! Ahí está el papá. Ya de una vez. Venga, señor, aquí todos juntos, mire. Aquí, siéntese al lado, mire, de Santi. Oye, los de Monterrey no pegamos, ¿eh? ¿Cómo estás, señor? Pues sorprendido con la noticia, no me lo esperaba, la verdad. No sabía a lo que venía y la verdad me quedé de a seis. Bailan muy bien, pero pues yo sí quisiera saber de qué se trata todo esto. A mí nadie me informó, ¿eh? Oye, Santi. Pues salúdalo. ¿Qué onda? Mucho gusto. Mucho gusto. Hola. Yo creo que sí tengo que hablar con el papá de Santi, si nos está viendo el señor, pues para ver de... ¿Quién es tu familia? Mi mamá. ¡Que pase la señora! ¡Pásele ya! ¡Que pase la señora! Yo nada más les voy a decir una cosa, no es por meter yo mi cuchara, pero en Monterrey, si vas a salir o vas a ser novia, tienes que pedirle permiso al papá. No sean de estas generaciones, pero en la mía y en Monterrey así se hace o no. Sí, sí se hace. Señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted sabía de estas intenciones de su hijo? Sí. ¿Ya se conocían ustedes dos? Sí, ya. ¿El papá también de Sofía ya lo conocía? Ya, ya lo conocía. ¿Y entonces cómo se enteró usted por este video? Yo me acabo de enterar ahorita, sí, al aire, totalmente. Santi, ¿qué le vas a decir? Hola. No, Santi, a ver, mucho de no, que sí, que no. ¿Qué le vas a decir al papá, al suegro? Ay, Dios mío. No sabe ni qué, no sabe ni qué. Somos novios, pues los dos son de su hijo. ¿Qué le quieres decir tú a tu papá? Ayuda, Santiago. Quiero yo. Él lo ayuda. Bueno, a ver, yo lo único que no entendí y quiero, porque yo ya escuché la versión de Santi, todos lo vimos. Yo nada más quiero saber si hay amor aquí o no hay amor por parte de Sofía. Papá, ¿qué digo? No, pues no, ¿tú qué sientes tu corazón? Papá, papá, dinos algo. No, no, tú di, tú responde. ¿Qué quieres que responda, mamá? Oye, lo que tú digas. Yo después me echo el brinco con tu papá. O sea, ¿sí me das permiso o no, papá? No, espérate, todavía no te piden permiso, espérate. Espérate. Todavía no te piden el permiso. Primero, primero, nomás quiero saber, ¿tú qué sientes? ¿Estás contenta? Estoy contenta. Nunca había bailado algo así con Santiago. Así tan cerquita. Así tan cerquita, sí. Sí, tan cerquita. ¿Te gusta, Santiago? Aquí entre nos, nadie nos está viendo. ¿Papá? No, no, tu papá acá está. Tú dime, yo después platicamos. Me voy a regañar en la casa. No te preocupes, chiquitina, no. El amor se tiene que vivir. ¿Qué digo? Pregúntale a tu corazón, ¿qué decimos? ¿Papá? ¿De qué colores son los cerezos? ¿Qué verdad que digo? Ah, no, bueno, entonces hay una relación ya con las... Oigan, chicos. Les digo una cosa, lo más bonito de todo es que ustedes están contentos. Primero, que ella diga que sí le gusta, porque le va a pedir permiso de qué. ¿Sí te gusta, Santiago? Ay, ¿qué digo? Sí le gusta, muy bien, porque si no diría, no me gusta. Entonces, ahora sí, Santi, perdóname, pero ármate de valor y aquí está el papá. Y tu mamá te está diciendo, sí, hijo. ¿Qué digo? Señor, ¿qué deja salir por tu hija? Hola. Hola. La verdad es que me gusta su hija. ¡Oh, Dios mío! Algo más, algo más. Le voy a pedir permiso. Si puedo salir con su hija. Claro que sí, mi hijo. ¡Bien! Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha, por favor, déjeme decir que todo te... ¡Ay, qué bonito, la verdad! Señora, muchísima, qué lindo, que viva el amor. Que viva el amor, la verdad, hay que apoyar a los jóvenes, ¿no? Hay que apoyar a los jóvenes y lo que más me gusta es que ambos papás están apoyando el sueño de sus hijos, que es bailar. Se conocen, se gustan, no se gustan, salen, no salen. Lo más importante es el sueño. Lo más importante es el sueño y que viva el amor. Y son niños, se están conociendo, viviendo una etapa bonita, ¿verdad, señora? Sí, que disfruten esta etapa y se diviertan mucho. Porque luego ya cuando crece... Ah, no te quedo, ¿verdad? Ese es otro tema. Esta es etapa dos. Chicos, qué bonito que fue aquí en Quiero Bailar y qué bonito que todos estamos disfrutando de ustedes verlos bailar y de todo. ¿Les parece ahora sí la crítica del jurado? Pero muy bien, Santi, te armaste, mira. De valor. ¡Eso! Gracias, señores, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Que nos quedemos todos juntos? No, que si los suegros se ponen aquí, los consuegros aquí en la banca, por favor. Los consuegros, no los novios, vénganse. ¿Novios? Por acá. Bueno, o quedando, es que ya no sé cómo se dice. Pero vamos con el jurado. ¡Fran! ¡Amo, amo, amo, amo que les pongan el corazón! Oigan, yo estoy muy feliz de ver a los consuegros. Feliz de que le hayan dado permiso a Sofía, de que Santi, como todo un caballerito, haya pedido la autorización del papá de Sofía. Y respecto al baile, vean, qué bonito se ven mis niños preciosos. Me encantó, me encantó verlos, el latido, me encantó verlos en esta faceta, los dos, ver a Santi sin jorobarse, ver a Santi disfrutando del baile. ¿Ves, Santi? Muy bien, porque estás tomando en cuenta los consejos que te da el maestro Charlie, más allá de la emoción, del nervio. Tú estabas muy nervioso porque estabas viendo que el papá de Sofía estaba ahí, pero aún así lo sacaste, corazón. Sofía, no tengo nada que decirte, siempre te he dicho, eres maravillosa, eres una gran bailarina, brillas por ti sola en el escenario, mi amor. Y me encantó ver lo que hicieron, porque con esto, en estos tipos de exhibiciones es cuando nos demuestran lo que los niños saben hacer. Son grandes bailarines todos y se pone bien difícil esto porque estamos cerca de la final. Se pone bien difícil porque les ponen un famoso que no sabe bailar tanto, pero de eso se trata el Quiero Bailar. Maestro Charlie D. Muy bien, me encanta porque me puso la piel chinita cuando bailaron y eso es muy complicado, porque vemos tantas cosas a diario, tantos montajes que no se llegan a realizar, pero cuando vemos algo donde la interpretación y la intención corporal logran ese fin, es un espectáculo increíble y se agradece. Mira, me pongo chinito otra vez. ¿Por qué? Porque la mirada estaba donde tenía que estar, el pie estaba apuntado donde tenía que estar, la técnica estaba muy bien colocada, Santi, estás bien derechito, bien erguido, como todo un caballero, y eso es bien importante. Y el jazz lírico es una cosa maravillosa, me parece que es de los bailes más bonitos, bueno, es de mis favoritos. Creo que han tenido un 10 en esta ocasión. Pero no está calificando. Y me pongo de pie porque es importante decirlo. Es histórico. Es histórico. La verdad es que estuvo muy bueno. Ojalá que repitamos esto y lo veamos más en escena para todos los demás y sean un ejemplo para sus compañeros y sobre todo para los famosos. Muy bien, Gary. Híjole, lo que me espera con luna, Dios mío, santo. No puede ser, no puede ser. Como nos ves, te verás. Ay, mi respeto, señor. Mi respeto, cariño. Porque sé que debe ser difícil. Claro, es que es tan difícil que esté él ahí. A ver, dígame, dígame qué, ya sale conmigo, ¿no? Sí, sí, caray. Creo que fue un hermoso baile. Siento que imagino, o sea, a veces siento que sería bien bonito que solo bailaran niños. Con todo el respeto que se merecen los famosos, pero... ¡Uuuh! ¡Apústale, Cappy! Imagínense estar viendo todos los días este tipo de baile. O sea, sería muy bueno y nos pondría presión a nosotros, los jueces, ver este tipo de baile. La verdad que estuvo maravilloso y es muy agradable verlos juntos. A Arón no le gustó ese comentario, definitivamente no. ¿Puedo hacer calificaciones? Ah, que les pase las calificaciones bien. Güerita, te escucho. Oigan, a mí me enternecieron muchísimo. Yo los vi como veo a mis hijas, a mi hijo bailando así. Y la verdad es que esa etapa en donde estás descubriendo apenas lo que es el amor, pues es única y pasa solamente una vez en la vida. La ternura traspasó la pantalla. Estoy segura que en su casa también se pusieron chinitos con el maestro Charlie, igual que nosotros. Su técnica es impecable. Están dando un ejemplo de baile tremendo, pero no solo de eso, sino de ser un caballero, mi querido Santi. Yo te felicito porque muchos hombres que quedan pocos caballeros en el mundo se paran en frente del suegro, así de repente te lo ponen y le piden salir con su hija, con esa educación y con esa cariña y ternura. Ternura y a nivel nacional. Y a nivel nacional y en frente de cámaras de televisión que te están viendo millones de personas. Mis respetos, me quito el sombrero, muchas felicidades. Yo les quiero agradecer por este momento que nos regalaron, entre risas, ternura, gracias también a los papás por estar con nosotros y por no dejar obviamente a sus hijos. Capi, ¿en Monterrey todavía se sigue usando que pida el novio la mano y salir? ¿En Aguascalientes? En Aguascalientes también, de hecho todos tienen que pedir permiso a los papás, todos, no nomás mandar packs, no, se pide permiso para mandar packs. De verdad, qué hermoso momento, qué momento tan incómodo también pedirle al papá que le dé permiso a salir con su hija y luego también pedirle en Televisión Nacional y luego pedirle con Laura allí, ahí al lado, tres cosas incómodas. No sé a qué vienen aquí, si no hay calificaciones, váyanse para allá, por favor. Hombre, váyanse a vivir su romance. Muy bien, vamos a cambiar de tema porque el viernes fue un día complicado para varios de nuestros participantes y las lágrimas estuvieron a la orden del día. Veamos qué fue lo que sucedió. Querido Rafa, también te llegaron las lágrimas a ti también. Sí, Sergio, vale más la paz mental de esta niña y, ¿qué te puedo decir? Hemos hecho una gran química. ¡Alfán y Saori! Pues sí, llegamos al límite ya de la segunda eliminación. Esperamos que sea la última, que así va a ser, lo comprometemos con que sea la última eliminación de nosotros. Estamos aquí con Sofía y Santiago, que la verdad es que yo lo supe todo el tiempo, pero Santiago es muy buen amigo mío, así que no lo eché en cara. Pero dime, Santiago, ¿cómo surgió esta relación? ¿Este bonito más fue? ¿Era año? Mejor hay que hablar sobre el baile. ¿Sofía, cómo surgió? Sí, el baile nos gustó muchísimo. Ajá, bueno, el punto es que usted, dime, ¿en serio yo? ¿En serio? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuántos años tenían? Eh... ¿Cómo se en agosto? Dos años, o sea, este es un amor... Ah, doce, ah, ok, doce. ¿Y quién fue el primero en hablar? ¿Cómo fue? Cuéntame la historia. Chisme. No me acuerdo. ¿Ya se conocían desde antes? ¿Dónde se conocían? Ya, ya, ¿sabes qué? Ya. Sofía, tú cuéntame, tú debes de saber. Este, sí, nos conocimos en agosto del año pasado, y pues todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, la coreografía nos gustó muchísimo, fue un lírico. Ah. Este, agradecemos mucho a Ila que nos montó la coreografía, y pues bueno, besitos. No, la verdad es que yo les quería sacar jugo, pero estos no se dejaron, ¿eh? Vamos contigo, Sergio. Y, Sofía, tú ya te tienes que ir porque ya vas a bailar. Gracias, que es, Arita. Miren, esta pareja, la que sigue, se ha logrado, pues, salvar, librar varias sentencias por ser tan aplicados en los ensayos, ya que a veces, varias veces, se les ha llamado la atención también por sus distracciones. Por eso se han tenido que aplicar mucho más. Veamos cómo lo harán este día. Libre a Mostras, te manda, gracias a Dios. Este nuevo número, me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho, es muy rápido, que yo tengo mucha complejidad, vaya, con los ritmos rápidos, porque tengo que alcanzarlos, pero ya he tenido experiencias pasadas que recién nos marcan la coreografía, se me hace muy difícil que el ensayo, el ensayo, el ensayo, hasta que logro sacarla ya, entonces, yo creo que esta va a ser igual, yo creo que la voy a sacar bien. Como los cuerdas dijeron que propusieramos canciones, pues, yo propuse esta canción, y, pues, bueno, la tomaron, entonces, vamos a bailar esta canción, es el ritmo de merengue, me gusta mucho la canción, este, va muy bien, hay algunos pasos muy rápidos, para One y para mí, para los dos, pero, bueno, el final está 10 de 10. Una, dos. Muchos parejas han hecho muchas cargadas, y los coreografos ahora están como, ¡ay, qué cargadas ponemos! Pero, bueno, esta cargada del final casi, casi fue una mezcla de una cargada con elasticidad. Fue una cargada que inventamos nosotros. Fíjate que es la ventaja de los coreografos que de pronto se prestan, yo sé que de repente traen toda su coreo marcada, ¿no? Pues, de pronto decimos, ¡ah, caray, esto, lo otro! Y se permite que digamos, ¡oye, esta sí, esta sí! Las personas nos dijeron que podríamos decir como, ¡ah! Exactamente, y esta cargada final que hacemos, realmente la entre Sofía y yo la sacamos. ¡La inventamos! ¡Hashtag Arofi Creation! ¡Ja, ja, ja! ¡Síganla! Sofía regresa a la pista de baile, ahora con Aarón, moviendo la cadena de Orozoy. ¡Moviendo la cadena, moviendo la cadena, moviendo la cadena, moviendo la cadena! ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha, 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 a la derecha! A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención, viene a enseñarle Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing Ahí está, moviendo la cadera ambos Muy bien, un gran número, con mucha energía Sophie, ligaste números, ¿eh? Sí, pues sí, estas coreografías las reposté muchísimo Me gustó muchísimo esta coreografía, la disfruté muchísimo Pero pues sí No sé si fue muy especial la palabra ligaste, porque ligó, que ligó, y ligó Entonces ligó la coreografía, sí, ligó la coreografía, ligó Muy buen día para Sophie, nos fue muy bien, muy contentos Y bueno, aquí estamos, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar la crítica Iniciamos con el maestro Charlie D Ay, qué complicada la velocidad, ¿verdad? Totalmente Este género, que es originario de República Dominicana Y que se ha expandido a nivel mundial Es una cosa increíble cuando lo sabes hacer muy bien Y me parece que vas por buen camino Me parece que has logrado muchas cosas Porque no está nada fácil lo que haces La verdad, está bien cañón, está bien cañón Y te admiro por eso, ¿verdad? Sophie lo hiciste muy bien Me parece que ahora sí ya hay una pareja de unos montajes para acá Y ya olvidamos a la Sophie individualista Que nada más ella es solita Y no, entonces eso es muy agradable Sí hay muchas inconsistencias definitivamente Sobre todo cuando hicieron como los dobles al frente Que son como unos chassecitos chiquitos Pero la parte de la pareja Que hiciste un, dos, tres, cuatro Un, dos, hacia el otro lado Lo hicieron muy bien Y hay cosas que las haces muy bien O sea, vas dentro del tiempo Vas con la expresión corporal Vas con el movimiento escénico Vas con el traslado Haces bien las figuras Las estructuras No está nada mal Hacen falta ciertos detallitos Es obvio por qué Pero lo has oído lograr Y eso es lo más importante Y ojalá que sigamos contigo con este ejemplo De estar ahí insistiendo, persistiendo y resistiendo Felicidades a los dos Gary Creo que en los giros que hicieron Si estuvieron un poco descoordinados No sé si era parte de la coreografía O si era un libre de parte de los dos Cuando se fueron hacia los lados Los giros estuvieron muy, muy descoordinados Es que él se adelantó, creo ¿Ah? Parecía que tú te adelantaste, ¿no? Bueno, no sé Pero lo que quiero también que entiendan Es que estamos en la semana ocho Y así como fuimos estrictos Con Javi Y así voy a ser con todos ahora Porque es una semana ocho Y todos quieren ganar Todos También obviamente hay que resaltar Todo el trabajo que has hecho Aarón Que mis respetos O sea, lo que haces es impresionante Neta, neta que es impresionante Entonces Ahora, dicho esto Creo que los giros estuvieron Bueno, como dijo Fran También un poco que te adelantaste Sí te vi viéndola muchísimo, Sofía Y muy preocupado en eso Sin embargo Hubieron muchos, muchos destellos De merengue Que a mí Bueno, lo he dicho muchas veces Que el merengue y la salsa También es uno de los Números latinos Que me encantan Pero Creo que hubiesen hecho Un poquito más El juego en pareja En los giros Siempre lo he resaltado Es indispensable Hacer piruetas Juntos En la salsa y el merengue Porque es inédito en eso Y tal vez puede Que se te pueda complicar Lo entiendo Pero hay que buscar la manera De sobresalir En este tema Y en este género Con ese tipo de vueltas Y giros en pareja Sí, Aarón Nomás les comento Sí, sí Entiendo lo que dicen Los jueces nada más Que toman en cuenta Que eran tres retos ahora Como dijo el maestro Charlie Una coreografía muy rápida Sí Venía a sufrir otra coreografía Pero también bailar con una niña Con la cabeza enamorada Yo creo que ahorita Tiene la cabeza en otro Entonces Esa parte No, no, no Yo estoy concentrada En el baile Estoy concentrada En bailar En disfrutar Y después ya cuando haya tiempo libre ¡Ahí va! ¡Listo! Fíjate que me parece Lo que dice Gary Pero la parte de la pareja Lo hicieron bien Y entonces Si vemos más de eso Ya no vemos tantos errores Cuando eres solista Y te vas hacia un lado Cuando la tienes ahí ¿Quién la ha dicho? Y la estás observando Sí vas Pero de repente Cuando lo haces solo Y ahí nos damos cuenta Te pierde Entonces la pareja En este tipo de baile Es importante Y lo hacen bien Entonces podemos explotarme esa área Puedes explotar esa área Más a tu favor Fran Sí Justo yo también Aquí lo que puse Fue pareja Y lo subrayé Porque definitivamente Ustedes Cuando empiezan a hacer pasos En pareja Viéndose Algo pasa Mágico Con ustedes Que fum Y entonces Creo que podrían explotarlo Por ahí Son una pareja Que cuando están Viéndose Cuando están Mezclándose Lo hacen increíble A mí me gustan mucho Los giros Que hicieron ¿Qué? Me gustan mucho Los giros Es que se emociona Y no sabes Aquí hasta brilla Y se pone chinita Sí Me gusta Me gusta Me gusta que disfruten Me gusta el ritmo Me gusta la alegría Que tienen Me gusta que Aarón Cada vez O sea Él no tiene límites Y el ritmo que sea Cada vez es más rápido Y él cada vez nos demuestra Que mueve los pies ¿Cómo lo hace? Yo no sé Admiro profundamente Aarón Es difícil ser tan objetivo Cuando ves Esta maravilla Ahí puesta En el escenario Sí hubieron ahí Algunas descoordinadas Pero en realidad Me gusta Me gusta lo que veo Sofía es una gran bailarina Y creo que ella También le ha portado Mucho a Aarón ¿No? Creo que se han sabido Dar el uno al otro Y eso es bien importante Cuando bailas Con una pareja Porque no es Yo solo aprendo de ti O yo solo aprendo de ti Es yo te doy Recibo Yo te doy Recibo Y eso Lo tenemos claro Que ha sucedido con ustedes Anet Gracias mi search A mí me encantó Yo vi otra película La pasé increíble Tienen una química espectacular Aarón Siempre voy a decir Ojalá que Dios Nos dé la mitad De la actitud Que tú tienes Ante la vida Porque este mundo Sería otro Todos mis respetos Para ti Sofía Cuando te acaban De pedir Ser tu novia Enfrente de tu papá Y aprenderte dos coreografías Y salir y concentrarte Yo no sé Si lo pudiera hacer A mi edad Así es que mi amor Felicidades Todos mis respetos Vi que te dio Un poco de late El vestuario Sin embargo Nunca lo diste a notar Nunca te estuviste subiendo Lo subiste a manejar Muy bien Que es lo que Hemos corregido Muchas veces En este concurso Así es que Los felicito muchísimo Me encantó Muchas gracias El jurado Mi Capi A ver También hay que aclarar Nada más le pidió Salir con ella Es lo único que le pidió Lo del noviazgo Todavía no ¿Sí o no señor? Todavía falta Ese es otro trámite Distinto Es una carnita asada O algo Sí Sí Tranquilos ¿A ti también Ya te consultó? ¿O no? De hecho no sé Por qué la invitación Decía Aarón Acosta Y Perla Paloma Padrino No sé si era muy formal Sí Tranquilo Es solamente Le pidió permiso Para salir ¿Correcto? Según yo sí Que yo esté enterada Sí Pero salida de Con todos Un cine O así Exacto Sí Paso por paso Muy bien Me encantó El paso que hiciste Que te transformaste En una mochila Que estaban aquí arriba Hubo un paso Que se transformó En una mochila Qué capacidad Sí Qué capacidad tiene A ver Se transforma En una mochila Tres Dos Uno Ahora Era una pequeña dama Y ahora es una mochila Espectacular Ve no más Guau Guau Muy bien Maestro Chalidi ¿Qué calificación da Para esta metamorfosis? Raspandito Raspandito El siete No importa si es rapadito No Raspado Tumbado Pero siete Raspadito Muy bien Mi querido Gary Estuvieron Una raya arriba Por la coordinación Un siete Arriba Una raya arriba Como dijeran En Mazatlán Frank Merik Para mí es un ocho Un ocho Dos siete Es un ocho Finalmente Anet Que la pasó muy bien Ella dijo Un diez Debe ser más o menos Mínimo nueve Así es Es un diez Felicidades ¿Qué? Un diez Anet Se ve que la pasó bien En sus vacaciones Mi tía locochona Muy bien Pues entonces ¿Cuántos son? Treinta y dos puntos Sí Treinta y dos puntos Muchas gracias Y pues bueno Vamos a Seguir mejorando Como dijeron En la entrevista Todavía tenemos Algunos puquitos Ahí escondidos Para Proactivas Con la mochila Es nada Casi comparado Con eso ¿Eh? Eso Casé de campaña Una creación Casé de campaña Traile algo así Va a ser Ahí está La bailarina Transformer Muy bien Vamos contigo Mi querida Lau Aquí discutiendo Como siempre Capi Si no No sería un buen día Aquí discutiendo Con el señor Charlie D Porque usted se levantó Y dijo Yo les daría un diez ¿Por qué no lo transfiere? A la pareja Cuando hizo La pareja De ellos dos Con suena el lírico Pero lo puede transferir Porque es Sofía Es intransferible Ah que raro Con razón Es exclusivo Exclusivo Muy bien Para la pareja Del amor Para la pareja Del amor Muy bien Maestra Charlie D Y continuamos Porque el viernes De eliminación Gaby Ya no se pudo quedar Callada Y esto Ante las fuertes Críticas del jurado Que han estado Insistiendo con ella De hecho Gaby y Alexandra Pues obviamente Retaron a Flor A bailar con él Para medirse En la pista Vamos a ver Cómo les fue En el ensayo Sí me sentí muy nervioso Muy no sé Muy presionado El momento donde Gaby Empezó a discutir Con los jueces No quería hablar Porque luego me punan Y hay que respetar A los jueces Siempre los hemos respetado Flor Eso siempre No me parece respetuoso De mi parte Yo creo que siempre Ha habido respeto Para ustedes Y también creo De ustedes Hacia mí O hacia nosotros No me parece respetuoso No me estás Ni siquiera Permitiendo hablar No es que me haya molestado Yo hice solamente Una pregunta Y pues de ahí Se desató todo Contra la Flor Que también no se pase Porque tampoco Que ella se ponga En el lugar de Gaby La verdad Es que Gaby Baila mejor que ella Porque Flor Rubio Ni baila ¿Qué les parece Si bailan con él Para ver si tienen La misma energía Por supuesto Por supuesto Tú tienes un niño Porque es un niño Porque Espérenme Yo los escuché Permíteme Los escuché Y lo que dijo De que Estaba trabajando Que 30 años Que te le dicen Que te ve azteca Si estaba en cada Realidad Pero en cada La odia Nada más que si Se ponga un poco En nuestros zapatos Nosotros que tampoco Somos bailarines Como ella Y no nos califique Pues de esa manera O que nos digan Más bien Que es lo que quieren La neta La nueva canción No me gusta Absolutamente nada No tenía El privilegio De haberla escuchado Sí Sí conocía la canción ¿Eso es disco? Eso es Pero siento que Para No es la No es la canción Pues me gustaría Retarla A bailar conmigo Pero A bailar bien No Que haga Es ridículo Aparecen Gaby y Alexandre Para bailar Living on Video De TransX No es la canción ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece agotador, sin embargo lo sacas con una sonrisa, tiene una química, es la pareja que más me gusta de cómo se han hecho uno mismo en la pista de baile. Esta vez yo siento que estuviste hasta una rayita más arriba de Alexandre, de energía todo el tiempo, de sonriendo todo el tiempo. Alexandre, eres un niño que te como a besos porque te siento que eres como mi hijo, tienes un talento espectacular en el baile, nunca lo dejes de perseguir tu sueño porque lo vas a lograr. Me encanta esta canción, Morritos, yo no sé en qué año nacieron, pero cuando a mí me dejaban salir a las tardeadas, las ponían estas canciones, a mí me rayan, está espectacular, las que nos están viendo en mi rodada, lo saben, ahí estábamos con el wine cooler porque todavía no nos dejaban tomar, más que el wine cooler que tenía más durazno que nada, o sea que me recordó mis tardeadonas ahí, muy padre, felicidades. Ahí están chicos, Capi, a ti también. ¡Quíten eso, quíten, quíten eso! ¡Quíten eso! ¡Dios mío, de quién es esta maldita música hecha con una calculadora, quíten eso! De verdad, parece música de videojuego, no puedo creerlo. ¡Ay, qué! Y aparte nos invita al Patrick Miller, ya lo clausuraron, ya, nadie te avisó, Maestro Charly. ¿Qué tortura bailar esa canción, no, Alexandra? No, a mí me gusta. Dios mío, este chamaco. ¿No? No, la verdad no, no me inspira como a bailar y así, pero bueno, era lo que nos había tocado y la sacamos. ¿Quién sabe con qué sustancia se combina esta música? Pero bueno, Maestro Charly D., califíquenos, por favor, sea objetivo. Sí, soy muy objetivo. Han hecho cosas mejores que esto definitivamente, me parece que esto fue como un pequeño panecito para ellos porque lo pueden hacer muy bien. Yo en esta ocasión les voy a dar un 7. Un 7, ¿eh? Bueno, está bien. Bailaron un ringtone, pero estuvo bien. Mi querido Gary. Esta coreo es un peldaño más para llegar a la final. Un 8. Un 8, ¿eh? Dios mío. Frank Merick. Un 8. ¡Otro 8! Ahí está, ¿eh? Esa es la actitud, Gaby, esa es la actitud. Esa es la actitud, muy bien. Y mi querida Annette, que recordó sus tiempos andando ahí de novia. Recordé cuando le pedían a mi papá salir conmigo. Yo les doy un 10, ¡me encantó! ¡Vamos! Vamos contigo, mi querido Serge, que ya tenías tu primer hijo en esta época. ¿Verdad que no, amiga? No es para tanto, no es para tanto. Son las dos en punto. Al parecer, el nivel de la siguiente pareja ha bajado, o al menos eso han querido comentar. Pero los comentarios, al final de cuentas, los hacen para crecerse. Y ha sido a lo largo de todas estas semanas. Hablo de Rafa. Él no ha logrado el equilibrio que antes tenían como pareja, lo sabe. Pero este día tiene que defender su lugar. ¿Lo lograrán? Ponle play. Parfán y Saori. Hoy, hoy me voy Pero es mi alma Doloroso Por ella No pueden hablar todavía Estoy feliz de quedarme en la competencia Pero estoy triste de eliminar a unos grandes amigos Que es Saori y Parfán Los queremos mucho Y que sigan triunfando en la vida La verdad, jamás pensé que Rafa fuera a llorar Siento que fue como sentimientos de los dos Porque estábamos como muy... Estábamos ilusionados con la canción Y como con las calificaciones fue bajando como esa energía Pero los dos nos agarramos Y pues sí, lloramos juntos Es una canción movida Es una canción muy alegre Obviamente Y seguramente la gente la conoce Y también se van a divertir con esta conferencia Vamos a practicar mucho Para ya estar arriba en la tabla Desde el primer día Y ya no andarnos preocupando así Esta octava semana Vamos con todos esta semana Rafa y Betty bailan Volare de Gypsy Kings Y me he hecho volar En el cielo infinito Volare Oh, cantare Oh, oh, oh Nel blu Dipinto de blu Felice Mi estaré en la su Y volando, volando Feliz Por eso Comencemos En el cielo En el cielo Asada Lo su Como En el cielo Lソ Quinto Que Y No En el cielo ¡Oh, oh, oh! El blue, divino, divino Felice, cristán en la zona He hecho con sueño parecido no volver a más Y me pintaba la mano y la cara al azul Y de provisional el endorápido me llevó Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh El blue, divino, divino ¡Olé! No sé si usted allá en casa escuchó, pero en realidad aquí en el foro ¡Los ovacionaron, Rafa! Muy contento, Serge, la verdad es que el flamenco nos encanta Nos revive la madre patria que vino a conquistar a nuestro México Y bueno, aquí estamos interpretándolo con mucho cariño ¡Betty, se fueron las lágrimas, las dejamos la semana pasada! Sí, se fueron las lágrimas Y pues a seguirle echando ganas en la competencia Muy bien, vamos al frente, por favor Creo que ya han hecho un gran número Iniciamos la crítica del maestro Charlie D ¡Ay, desgraciado! Me hiciste prenderme así ¡Qué onda! ¡Guau! Así se baila, así se siente, así se infla uno como un hijo de la tostada ¡Eso me gusta! Desde que empezaste O sea, la intención corporal, la expresión que traías ahí, esa proyección que ahora sí la vimos Y esa gama de emociones retraídas que tenías ahí escondidas y de repente florece cada una donde va colocado y el brazo y la extensión del brazo y lo respiro y hago que se vea esa respiración, esa emoción, eso es lo que queremos ver Así O sea, no te tardes tanto porque en el camino te puedes quedar Yo luego le decía a mis amigos, me gusta la chava esa, pues dile, porque el día que le digas va a estar muy lejos y no te va a escuchar, ¿sabes? Y entonces, ahora sí vemos una pareja consolidada con una mezcla increíble de emociones que están plasmas ahí en escena Y me paro bien y me porto bien y hago bien la transición y hago bien los movimientos y veo a mi pareja y la energía erguida, el cuello, el brazo, el hombro colocado como debe de estar Felicidades a los dos Gary Sí, concuerdo, concuerdo, o sea, espectacular, me encantó Creo que este baile es una combinación de sutileza y fuerza Si combinas esas dos cosas va a ser algo espectacular y creo que lo lograste Sonreíste en el momento que tenías que sonreír y fuiste serio en los momentos que tenía que ser serio Los acentos de la canción lo hicieron perfecto, la manera en que la tiraste, bueno, por así decirlo, cuando diste la vuelta y como que la tiraste sutilmente en el piso fue muy, vuelvo y repito, fue muy sutil, fue muy maravilloso todo Y tal vez tú no eres el más técnico, pero yo creo que este baile sí es muy técnico, pero si logras hacer muy buena la colocación de los brazos, creo que se ve muy limpio y creo que lo lograron Este, Betty, espectacular, en serio, qué maravilla verte bailar, en serio, una, me encantó, me encantó, muy bien Y muy emocionada también estaba Fran Meric Miren, primero me emociona hasta el tuétano ver la amistad que han desarrollado los niños, ver a Betty conmovida en las lágrimas de que estaba en la eliminación, pero además de que se iba su amiga, me habla del compañerismo y de una amistad y de algo que va más allá de una competencia, pese a la presión, las lágrimas de Rafa también me conmovieron y me voy a parar para decir lo siguiente El flamenco requiere de muchas cosas Y hoy la verdad es que yo vi a dos grandes bailarines haciendo un flamenco Es difícil de bailarlo porque requiere porte, belleza, las formas del cuerpo, los brazos, figuras, firmeza, interpretación, proyección y para mí hoy vi todo en los dos Me pongo de pie porque les sirvió estar en la eliminación, yo no sé qué les pasó en esa eliminación, no tuve el placer de estar el viernes, pero tengo el placer de ver una pareja que yo quería volver a ver en escena que son ustedes dos maravillosos Los dos, Rafa, la interpretación, la fuerza, los brazos, el boy, ahora te seduzco pero ahora soy yo acá Y luego ella preciosa con ese chongo maravilloso que trae y Betty siempre te ves un mujerón, no pareces niña cuando estás bailando, eres espectacular, me encantó y por eso me puse de pie Gracias a los dos por este momento maravilloso Gracias Luis, sí se agradece, estoy de acuerdo contigo Fran, se agradece en estos momentos donde se ve el esfuerzo, donde se ve la técnica, donde se ve el ensayo, donde se ve que hay gente, yo tampoco estuve el viernes pero me encontré con otro Rafa Entonces hay gente que se crece en el castigo, que se crece cuando pasan malos momentos y eso fue lo que te pasó a ti, te engrandeciste en el escenario Rafa, le perdiste el miedo, agarraste ese coraje Es que como yo digo siempre ese sal de uvas que tenemos que tener en esta carrera, en el estómago, todo el tiempo para salir como un toro cuando le abren la puerta en la plaza Esta rumba flamenca me encanta a mí, hay que tener mucha técnica, hay que tener las manos siempre en su lugar porque si no se arruina todo, lo hicieron extraordinariamente bien, estoy segura que van a la final, felicidades Muy bien, ha sido una gran actuación, grandes comentarios Capi Gran momento, olé de verdad para ellos, y eso considerando que a Rafa le quedan chicos los zapatos, fíjate es un detalle que no se había notado, pero le quedan chicos y eso hace doble presión todavía ¿Te quedan chicos o qué onda? ¿Sabes qué pasa? Sí, me quedan chicos, ya no tienen más grandes estos zapatos de jazz, pero cuando termino de bailar, pues se me hinchan los pies de tanta energía que avientas, entonces yo creo que se le pasa a todos, yo sí siento, termina así, como latiendo Exacto, hay que cortarse las uñas, también es importante para bailar Pero qué momento, Eti, la bailarina perfecta, ya se había mencionado y cada vez lo confirmas más, ¿cómo te sientes? Feliz de regresar de esa eliminación que casi nos vamos y llegar con todo No hay ni una gota de sudor en Betty, es espectacular Maestro Charlie D, te vi emocionado, por favor, suelta algo generoso, por favor, es lunes, necesitamos algo maestro No, mírenme, creo que la ejecución, ha habido dos números de una excelente ejecución, que fue la anterior de Abjadeh y esta otra, y por eso les voy a dar un 9 ¡Nueve! ¡Nueve! Ok, eso es bastante bueno El primer 9 para nosotros, el Maestro Charlie D, un verdadero honor Fran Meric, digo, Gary, perdón, Gary No, ya me dijiste a mí, ya me puse de pie, que aquí les voy a dar un 10 ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Qué bueno, eh! Gran lunes, ¿no? Sí, gran lunes, la verdad A ver, mi querido Gary La verdad que me sorprendieron y siempre lo digo, si me sorprenden, 10 Y pues bueno, mi tía Anet, si a los dos anteriores yo 10, ya ni le pregunto, la neta ¿Sí o no, mi Anet? Cállate tú, morrito, tú que sabes que ando pensando Pero si me leíste la mente, la verdad un 10 ¡Eso, morrito! ¡3, 10! ¡1, 9! ¡No me muevan mucho que ando crudo! Voy a vomitar ¡Muy bien! ¡39 puntos! Casi perfecto, estoy muy feliz Casi, casi Qué bonito, cómo es esta competencia que lo lleva de las lágrimas a esto Pues hay que reinventarse, mi capi, siempre Creo que cuando justo te quiebras, lo único que te queda de tocar ese fondo es irte a lo más arriba posible para poder tocar siempre el éxito, el cielo, siempre con los pies en la tierra Espectacular, qué gran momento Ahora sí, vámonos de aquel lado porque vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió Si quieres ya quítate los zapatos, te lo ganaste Vamos contigo, Mr. Slao ¡Ay, qué buena papacho, Serge! ¡Qué buena papacho! Justo después de haber estado el viernes de eliminación ¡Ay, ya los hace respirar! No, no solamente haber estado, lo dramático que fue la eliminación anterior y ahora regresar, reinventarse y tener prácticamente una calificación perfecta fue extraordinario Pero ha llegado el momento de hacer la suma total de calificaciones del jurado, mi capi Es correcto, vamos a ver, a recordar más bien qué calificaciones tenemos hasta el momento Javi y Regina tienen un 27 Aaron y Sofía, 32 puntos Gaby y Alexandre, 33 Y Rafa y Betty acariciando la perfección con 39 Muy bien, ¿eh? Gracias, gracias a los jueces Falta, falta, falta las calificaciones que ustedes dieron Obviamente a través del código QR que está apareciendo en pantalla Porque ustedes son muy importantes Sí, gracias jueces nuevamente por hacer un espacio en su agenda, Maestro Charlie D Muy bien, felicidades a hoy, lo hicieron muy bien todos No, felicidades a hoy no, no, a hoy no Felicidades a hoy no Este día Ah, sí, perfecto Este día lo hicieron muy bien Fran Menik Me voy feliz Este día Eso, muy bien Este día Mi Gany Bueno, espero que el otro grupo haya visto este baile Eso, gracias mi querida Anet Emoción Me contagiaron de su energía Vamos con más Eso, muy bien Que sea el único contagio Eso, gracias querido jurado Ahora sí vamos a ver la gráfica de calificaciones que les dio el público ¿Tú qué quieres Gaby? 10 10 Javi, ¿qué quieres? 14 Descansar Híjole Javi Pues te dieron un 8 Javi y Regina tienen 27 más 8 Logran un 35 Sí, Aaron y Sofía les dieron un 9 el público y quedan en 41 De igual forma a Gaby y a Alexander para alcanzar 42 Y Rafa y Betty les dieron un 9 Logrando un 48 Y todos los mensajes con el hashtag lunes en Quiero Bailar Sorprendieron geniales todos Betty y Rafa, qué bien lo hicieron Leemos todos los mensajes Javi, ¿te veo preocupado? No, nada más estoy pensando que creo que no va a venir el miércoles O sea, mejor ya vengo directo al viernes Ándale Esa es la petición que tú quieres Mira, Fran No, acabamos de hablar con Gaby No te puedes dar por vencido La mente la programas tú Así que dale con todo Te queremos ver el miércoles Y con un super baile Justamente voy a programar mi mente Para venir más preparado el viernes No, no Comparar un 35 con un 49 Creo que está muy difícil de alcanzar Ni aunque me saque 10 cerrado Imagínate, si yo damos un 9 Un 9 y un 9 el miércoles Que vengas Si damos un 9 cada uno Imagínate Exactamente La libra No te brindas Buena esa A ver, Regi, ¿tú qué opinas de lo que está diciendo Javi? Pues yo siento que Aunque nos manden al viernes Tenemos que venir Aparte a mí me gusta venir Entonces Pues yo quiero venir el miércoles Saque lo que saque Ahí está Javi, ni modo Vendrá el miércoles Javi Regis bailará sola No sabemos qué va a pasar Javi, no te puedes dar por vencido Estamos en la recta final de Quiero Bailar Y obviamente todo cuenta Totalmente Yo sí entiendo a Javi Yo también trabajo con la filosofía Del mínimo esfuerzo en este programa Pero Pero bueno Lo importante es venir Presentarse ¿Correcto? Ay no Gracias por hacernos Tendencia a todos Los tweets que nos han llegado Porque están manifestándose Constantemente Mi search Todo el tiempo Gracias Ahí está Y los leemos Así como lo ha dicho Mi querida Laura allí Esto es Quiero bailar 12 con 26 Llegamos a Survival Qué bueno se puso Híjole Se puso increíble Se salieron dos Dos eliminados Además platicamos De que no queríamos Que se saliera La que se salió No Catalina tenía que quedarse Liosa como nos gusta Pero bueno Vámonos por partes El viernes en Survivor México Las dos tribus despidieron A una de sus integrantes Una por lesión Que tampoco queríamos No Y otra por extinción Así sucedió El viernes El viernes pasado En Survivor México Hubo momentos De tensión En el consejo Tribal Luego de que Karim y Catalina Regresaran Con sus tribus Alguien de tu tribu Mencionó que tú robas Preguntar nombre Pues yo voy a dejar Las cosas claras Yo quiero Una prueba Reto A la persona Que lo dijo Le apuesto Si toda mi comida De una semana Contra una comida suya Compruebe Que yo he robado comida Porque yo mi imagen No la voy a ensuciarme Entonces El tema aquí Es que tú no seas débil Eso te lo he dicho No güey Aquí el tema Es que una No soy tu gata Nunca seré tu gata Y yo siento que tú Ya está Ya está la comida Me sirves Y yo A ver Es tu tono Es tu tono Quien también volvió Con sus compañeros Fue Fátima Después de haber sido Atendida por un golpe Que sufrió en pruebas anteriores Pero lamentablemente Recibió una triste noticia La lesión que presenta Fátima Es una lesión En la rodilla Considerable Importante Tiene un problema serio En el menisco Y en los ligamentos Fátima ha sido evaluada En los últimos días Por cuerpo médico especializado Y el cuerpo médico Ha determinado Y es parte de la información Que tengo para todos ustedes Que Fátima Ya no podrá continuar En Survivor México En el juego por la extinción Ale, Catalina y Karim Lucharon por su permanencia Y entonces conocimos A un nuevo eliminado Le pone velocidad El tablero de Sadi es correcto Puede avanzar Allá va directamente A buscar y sale esa bandera Y Sadi lo consigue Triunfo para Sadi Y Sadi permanece en Survivor México Recuerda que ahora Podrás disfrutar De Survivor México Los martes Miércoles Jueves Y viernes De eliminación A las 7.30 Por Azteca 1 Y ahora recibimos A Fátima ¡Bravo Fátima! ¡Muchasas! ¡Bravo Fátima! Oye que no vienes muy contenta Te veo así desanimada Por tu salida ¿Qué crees? Que si yo no quería salir Me puso muy triste No es algo que yo estuviera buscando Porque estaba Yo creo yo rompiendo Todos mis miedos Y pues estaba ganando puntos Entonces sí me afectó Sí me pegó Y pero pues no había de otra Te habías ganado también El cariño y el respeto De la tribu Y fue difícil Sí fue difícil Porque al principio Todos decían Que yo tenía que salir Porque yo era la nueva Pero pues yo creo Que les demostré Que yo era una pieza Importante para ellos Y fue cuando ya empezaron A acogerme Sí aparte Pues se derrumbaron Cuando les dieron la noticia Hombre Se pusieron muy tristes Sobre todo Naomi Hiciste buena amistad con ella Naomi la quiero muchísimo Naomi se portó Increíble conmigo Si era una mamá Ella tenía su estrategia Pero siempre pensó en nosotros Ella ya había ganado El collar de inmunidad Y ella me dijo Si yo estoy contigo Y estamos solamente las dos Yo quiero que tú lo ganes Oye Fatima Somos hermanas De meniscos lesionados Sí La verdad es que sí Me da mucho coraje Porque fue eso Pero también lo mencionaste Tuviste un esguince cervical Tuve un esguince cervical Estuve internada Cuatro noches En el hospital Eso obviamente por tiempo No se ve en la tele Me metieron a quirófano Me hicieron infiltraciones directas En las cervicales Porque estaba demasiado inflamado ¿Y esto fue por el juego? Por el juego El último juego de lodo Ahí pasó todo Ahí nadie tiene la culpa ¿Estás de acuerdo? Todos están como en la emoción Y tratar de ganar Pero sí fue muy duro tu golpe Fue muy duro Pero en repetidas ocasiones Entonces cuando Viri me trae del cuello Yo le dije Me estás lastimando Me estás ahorcando Y ella seguía Entonces yo no entendía Por qué me estaba ahorcando Si lo que tenía que hacer Era zafarme los pies Entonces yo le dije Literal me estás ahorcando O sea Habrá sido que también Viri Diana Fue parte de esta lesión Fue culpable A lo mejor Podríamos decirlo así De que te hayas lesionado De esta manera ¿Fue por el jalón? ¿Fue por la caída del aro? Es que fueron varios O sea pasé cuatro veces Y las cuatro veces Pasó conmigo Viri Ahí está Es una llave eso Ahí se ve Y no se podía agarrar del cuello No O sea Warner en un momento dijo Cuando ya se están lastimando Cuando ya hay Que ya les duele Los vamos a parar Pero Warner estaba muy lejos de mí Entonces no se dio cuenta Actualmente ¿Cómo está tu rodilla? ¿Qué necesitas? Necesito una cirugía de meniscos Se va rápido Mira Aquí están los dos puntitos Es fácil Pero da mucho coraje Porque a ti te pasó Durante la competencia Durante la competencia Tú ibas muy fuerte Incluso lo platicábamos Eres un elemento de fuerza Que en los juegos de contacto físico Tú dabas muchos puntos Y ahora pues no sabemos Quién regresa en tu lugar Va a haber reemplazo No, no sabemos O sea Las chicas de Jaguares decían Que Naomi tenía una ventaja muy grande Y que por eso perdían Pero yo siempre les gané A las chicas de Jaguares Entonces no tenían No estaba lógico lo que decía Porque tú traes un torbellino Dentro de ti Hay que decirlo Sí, miedo Los primeros días Como que no jalaba Y después fue una cosa Sí Algo aquí cambió, Fátima Sí, algo cambia Algo en tu cabeza cambió Algo cambia Algo cambia Porque entré con miedo Pero el tren lleva muy rápido Entonces yo dije ¿Me subo al tren O me voy a quedar abajo? Sí, totalmente Además, Kaeli pudo convivir Y casi, casi conocer a su papá Aprendió que la peinaran Aprendió el hos a peinarla Hay que decir algo importante Algo que se mencionó muchísimo En Venga y Allá Afuera Porque la tarde que llegaste a Survivor Te presentaste como influencer Sí Dijiste que tienes una hija De hecho eres la única mamá Ahí en la serie De Survivor Mantuviste en secreto Un dato muy importante Vamos a ver de qué se trata Mi nombre es Fátima Tengo 29 años Me veo más chiquita así Pero tengo 29 años Soy mamá Tengo una nena de 4 años ¡Bravo! Hago videos de YouTube Con mi pequeña En un canal de YouTube ¡Bien, casada, mamá! ¡Qué bueno! Es lo más importante Oye, ¿y el marido? ¿Estás casada también? Sí Dijiste Casada con un famoso payaso Pero tal vez nosotros sabemos De quién se trata Porque es de casa Y lo conocemos perfecto Pero mucha gente Que ve Survivor No Y fíjate lo que empezaron a decir Empezaron a comentar Que probablemente Señores Estos payasos Vean de quién se trata Ahí lo tienen ¡Ah, qué platanito! Ahí va Hay más Ahí va Empezaron a especular La raza Que cuál es el payaso No es platanito No es chuponcito Chuponcito tampoco Con el platanito Tampoco es costel Tampoco es costel No, no, no ¿Quién más? Dice ojalá Ojalá Con payaso Con payaso Con payaso tampoco Que tampoco es Con payaso tampoco es No, bueno Es carín Es carín Se están acercando Se están acercando ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por qué pasen de eso? Dios mío ¿Cómo? ¿Tú eres el esposo? Yo soy el esposo Me presento Somos toda la familia Aquí está la bebé Ay, la cabela ¿Y la cabela? ¿De qué? Dios mío Yo no quería que regresara Chihuahua Me daba pelo que Fátima ¿Por qué no dijiste José el destrampado? ¿Qué onda? A ver, acaba de decir Yo no quería que regresara Pero bien que estaba sufriendo Sí, bien que estaba sufriendo Ustedes yo creo Fueron las personas Que se dieron cuenta Cuánto le sufrí O sea, la niña Llegaba aquí despeinada En pijama Y me ayudaban a peinarla ¿Eh? ¿Quieres escucharte? Órale Ahí escucha lo que digan Y la verdad es que La fuimos a recibir Fue de un día para otro Me dijeron Ya va para allá ¿De un día para otro? Me asusté mucho Porque originalmente Ella venía con una Así nos lo mandaron Una posible fractura De rótula Ligamento exterior Roto Valga Y meniscos desgarrados Infección en el muslo Y esguín de cervical De tercer grado Con una infiltración En quirófano ¿Y tú a eso ibas? Y yo dije Yo creí que iban a mandar Primero una pierna Y después otra Y entonces me las vitos ¿No? Pero recibirla fue maravilloso Lloramos No sé si Hay por ahí Algunas imágenes De los paparazzis ¿De cuando la recibieron? Ajá De cuando la recibimos Ahí todo fregado A ver ¿No me amó? Quiere escuchar A Esmeralda Bueno de hecho Si tenemos justamente La forma En como Kaeli Recibió a Fátima Que fue precioso Vamos a verlo Hay alguien Que te espera Con un fuerte abrazo Con un fuerte abrazo Quiero que veas Quien llegó Con cuidado Ay te extraño mucho Quería abrazarte Amigos Fátima está con nosotros Me salí porque Mi cuerpo se puso mal Pero si no Yo sí llegaba A la final Oye Es lo más importante Ya entendí Por qué se llama Survival Si eres un sobreviviente Eres un sobreviviente Pero ya Y también eres una guerrera Porque tu motor Fue Kaeli Durante todas las competencias Y lo dijiste todo el tiempo Si todo el tiempo Se los decía Me costó demasiado Trabajo Lejos de 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 los juegos Lejos de todo El apego a mi hija Era muy fuerte Nunca la había dejado Entonces era lo más fuerte Pero era lo que me tenía Dentro Porque yo quería Demostrarle Que su mamá Es fuerte Porque yo me di cuenta Que podía llegar A hacer muchas cosas Que yo no me creía Capaz de hacer Entonces Era muy fuerte Superando la muerte De tu papá También lo mencionaste Varias veces Si yo hablé mucho Con Serian Y yo le dije Que jamás en la vida Yo había llorado Por la muerte de mi papá Porque pues en sí Me tuve que poner yo Las pilas Porque él entró en depresión Por la muerte de mi papá Mi mamá en depresión No tuve el momento De llorarle a mi papá Y allá me la pasaba llorando ¿Tú cómo la veías Jos? Yo les voy a decir algo A mí me sorprendió Era una Fátima Que yo no conocía Y ahora que llegó Cristal lo debes saber Les transforma la vida O sea Les transforma Vienen pero Queriéndose comer al mundo ¿Verdad? Y bienvenida Te amo mucho Y Te vuelves a ir Te voy a seguir apoyando Felicidades también Jos Porque hiciste un gran trabajo Como papá Yo me daba cuenta Cómo te esforzabas Haciéndole los chonguitos Aunque te salía bien feo Pero lo hacías bien padre La verdad es que Hizo un gran trabajo No es cierto Dice esto Bueno bien Fátima Bienvenida Muchas gracias Bienvenida a tu casa Pero tú sabes que la familia Venga la alegría También es tu familia Sí muchísimas gracias Los extraño mucho Oye y que salga muy bien Todo lo que tienes que hacer Sí me tienen que hacer La cirugía de meniscos Más o menos por A mediados de agosto Finales Pero pues es algo Que me tengo que hacer Y no puedo decir que no Claro Todo va a salir muy bien Ya te daré algunos tips Pues estamos de nueva cuenta Compañeros en la sección De la academia Porque ah que fin de semana Y el lunes Es terrorífico Por la revisión de concierto Que no Que les fue bien a algunos O sea mejor que la semana pasada Vamos a ver Veamos Que ha pasado Ya le pegaste Ya le pegaste Le vas a pegar Por muchos Y muchos Y muchos años Porque tienes un nicho Porque te distingues Porque lo que tú haces Es distinto Porque crees que pegó Bad Bunny Porque el primero Que se atrevió a cantar Cosas de esa manera De esa O sea bueno No fue el primero Pero hizo una fusión Hizo algo que era diferente Hizo algo que era diferente ¿No? Entonces este Nada más Eso es todo Aprendete esas cosas Por eso te dije Cuando salgas de aquí Clases de baile Yo ya te lo dije Si yo fuera tu manager No bueno Olvídate O sea ven acá Todos los días Hacerte una gran bailarina A seguirte A todavía Crecerte más En tu voz Que va muy bien Pero todavía puede estar Mejor Pero está muy Pero está muy cañón Cantas muy cañón ¿Entiendes? Entonces Llévate eso Llévate eso a tu vida Tiene toda la razón Quiero hacerte nada más Una visualización Que es distinta A una comparación Ojo eh Una visualización Porque vocalmente Tú eres superior Eternamente Pero imagínate Lo que baila Jennifer López Ajá Es cierto Con tu voz Exactamente Exacto No o sea Ya Lo el éxito que tiene la señora Pues ya Billions Llegas a su Exacto Piensa en eso O sea visualícate Ahí Puede decir una grosería Imagínate si supieras cantar Sí es cierto Porque no tiene técnica Pues sí Porque eso es lo que ella ha hecho siempre El día que aprendas Pero ahí estás haciéndolo Sí, sí, sí Bueno todo muy bonito Pero que no le pongan una falda Con la que no puede bailar también Estaba muy ajustada Y además era un vestido de noche O sea no sé si A lo mejor ahí el vestuario O tal vez sí le faltan unas clasesitas Puede ser que también Pero allá lo muy interesante Que están diciendo Que le está el maestro Recordando Que si ella bailara Podría ser como Jennifer López Y déjame decirte una cosa Cecia tiene mejor voz Que Jennifer López Fíjate que Willy y yo Queremos solicitarte públicamente ¿Por qué? Porque ayer le diste Una buena calificación A nuestra Cecia Le hacía mucha falta No, espérame Lo hizo muy bien Tanto el momento Como solista Decimos siempre Como jueces Que lo que más nos gustaría Es a todos decirle Que están maravillosos Si en verdad Estuvieran maravillosos No creas que la pasamos bien Haciendo críticas feas ¿Saben qué me alegra mucho? Que detrás de Cecia Está, aunque ayer no pudo estar en el concierto Está Eduardo Y se ve mucho mejor Y ya mucho más Ha recuperado Ahí lo vimos atrás de Cecia Entonces yo creo que Puede seguir en la competencia Porque Ojalá Ojalá que sí Existe la posibilidad Si el doctor le dice Que no puede seguir en la competencia El sábado Pero ya está ahí Pero ya está ahí Me encanta Muy bien Pues terminamos el segmento de la Academia Muy dignos Mañana todo lo que ocurrió en la revisión del concierto Ya lo sabes Que es buenísimo Y nosotros seguimos con más aquí en ¡Venga la alegría! No pierdan Y por supuesto 7.30 de la noche Este día Siguen las batallas Y los robos en la voz Así es Está buenísima Ahí estaremos a las 7 y media Con la voz Y no se pierdan la Academia Recuerden que pueden seguir el 24.7 24.7 Ustedes se meten Hubo revisión de concierto Justo este lunes Todavía sigue Con Alexander H. El director Y nosotros podemos ver Ahí está Con todos los maestros A ver cómo les fue estos chicos En las últimas semanas Tan, tan, tan Manches 24 horas está la Academia También puede seguir por Tik Tok Y por Youtube Exacto Y voten por sus favoritos Pero por los más talentosos Por los importante Sí, sí, sí Vean TV Azteca Es un gran canal en general Eso sí Por eso es el número uno Y mañana Mañana en Quiero Bailar Tony White se presenta Pero Hay la posibilidad De que ya llegue su siguiente pareja Ah, sí Y sería Que niña Que baile con flor Vámonos todos de arriba Ya nos vamos Nosotros somos Deiner la Alegria ¡Gracias!